Muy buenas a todos, seguimos aquí con BabyBaldinesti Madre mía, madre mía Niño, lo tenemos, lo tenemos Bueno, por cierto, aquí en lo de caldero que hay que hacer Grano, grano Repollo, carne, repollo Carne, zanahoria, carne Vale, carne con zanahoria, eso está muy bien Remolacha, carne, carne, carne Bueno, y un montón de cosillas, vale Por aquí tengo algo que llevarme, no tengo un cuero Bueno, ya haremos algo con eso Bien, hoy vamos a completar Misiones, vamos a ir a por esas misiones Ya que con respecto a lo que viene es en la administración Tecnología y eso Y la reputación, tengo 22 Necesitaría 50 para poder traer a gente Pues lo que voy a hacer es lo siguiente Y es completar misiones para que me den Más puntos, más tal Y así poder avanzar Así que me echo unas cuantas lanzas De hecho las tengo por aquí Me echo 5 lanzas Porque nos vamos a ir muy lejos y vete tú A saber lo que ocurre por el camino Vamos, no, mira la lanza me la equipo ahí El cuchillo en el 2 Y que más tengo 3, 4, 5 Y el hacha El hacha El hacha lo voy a poner aquí Y de momento así se va a quedar la cosa Vale, 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 vale ¿Cómo va el tema del cultivo? ¿Cómo va el tema del cultivo? Lo pusimos por aquí, ¿verdad? Sí, esto de aquí era De hecho si yo pongo la bolsa Bueno, ahora solo podemos Cultivar repollo Y poner estiércol Por cierto, el estiércol Me deja poner A ver, zanahoria Vale, ahora me pone que sí que hay zanahoria Pero que no me deja mucho más Vale, y cultivamos solo estos 3 Vale, tenemos que cambiar el cultivo Lo haremos mucho más grande Y a su vez pues nos iremos más para arriba Nos vendremos con el tema de los cultivos Bueno, pues nos vamos a ir hacia Denica Porque teníamos que avisarle Si no recuerdo mal, vamos al diario Buenos días Vale, tenemos que hacer un coqueteo exitoso Con eso nos van a dar 50 reputación Que eso ya sería la leche Luego tenemos que hablar con Dagobert Que Dagobert sinceramente no sé Ahora mismo dónde está Y a lo del odre Ok, ok Vale, tenemos marcada la del odre Y la del odre es para allá Perfecto ¿Hay un conejo? Hay un conejo Nos llevamos a la del conejito Y puedo hacer una trampa más A ver Trampas Conejos Diez palos Vale, pues lo vuelvo a poner aquí Y para más conejos Esto se supone que si le damos un golpecillo se quitaba Aunque luego si vuelves a cargar y cosas así Vuelve a salir Vale, si nos acercamos mucho Salen corriendo Le... Escucha A ver, si yo calculo el viento Efectivamente La ligera brisa La mañana La altura Y el rocío Verdad Ja, 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 ja Vamos a ver Quiero venado para cenar Y si quiero venado para cenar Tengo que darle en la cabeza Si no me puedo tirar tres días ¿Sabes? Así que venga Fácil Rápido Y eficaz Entro en Cuellamen No te lo lleves Vamos, 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 vamos Si señor Cazando, corriendo Así soy yo ¿Qué es eso de ahí en sigilo? Uah Ush Es casi el cazo eh Vale, vale, vale Calma, calma, calma Que me quedo si no sin jabalinas Ush Ahí me ha adelantado, me ha adelantado A ver Vale, 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 vale Con calma, con calma ¿Tenemos? Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Al igual que antes también Ahora sí Vale, trincamos por aquí Madre mía Que buen venado de cenar vamos a tener esta noche Vamos a ir camuflados Entre las ramas Estamos agazapados Cubrimos A nuestra presa Vamos en contra dirección del viento Porque si vamos a favor nos huele Estamos muy cerca Él no nos ve Y... What? O sea ¿Me explicas que ha pasado con la lanza? O sea ¿Qué ha sido eso? Vamos a hacer la visión Eso que parece camuflao Con un árbol ¿Puede ser un cerdaco? ¿Un jabalí? ¿Es un cerdo, no? ¿O es un jabalí? ¿Cerdo o jabalí? ¿Cerdo o jabalí? ¿Cerdo o jabalí? ¿Cerdo o jabalí? ¿Tiene pinta de jabalí? No te vayas, hombre, jabalí Vale, hay otro ahí arriba Vale, 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 vale Espera, espera, que se viene Estoy a punto de llegar al poblado Son 215 metros ¿Le he dado? Sí Vámonos Vale, 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 buenísima Buenísima Piel de jabalí Aquí lo tenemos ¡Piel de jabalí! ¡Cómo cazo, güey! ¡Cómo cazo! Estoy... Estoy aquí con el silencio, ¿no? De... ¿Has recogido el palo? O sea, el palo lanza, sí Vale, estoy aquí con el silencio de... ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero por qué no me deja enchufarle? Sí, 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 la vida, la vida, la vida Lo he visto, pero saca Ahí Ahí, pínchale, pínchale Pínchale otra vez Pínchale ¡Moder mío! ¡Uff! Vale, 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 vale Que... Menuda emboscada manchó el jabalí, ¿eh? Bueno, bueno, poco se habla de la... Se me ha quedado pillado como éste Pero ahí estamos con el buen bugueguito Bueno, ya estamos llegando después de una sesión de caza un poco extraña No te lo voy a negar Ahí tengamos esto 150 metros Es que los pasos son un poco meh Vale, una llanura esplanada Ostras, aquí está la merced del ataque de los lobos, ¿eh? Esta gente Bueno, recordar que venimos tanto a avisar de que vienen lobos Y como para intentar recuperar el odre Que tiene el colega Que, pues oye, es su preferido Y bueno, pues tenemos que... Que reparárselo Usted Matilda Hola, se rompió el odre de mi amigo Estoy buscando a alguien que pueda repararlo Vale, dice que puede repararlo Pero lo que puedo decir no será particularmente difícil Pero me faltan materiales Ok, que necesitas Cuero Creo que de algunas pizzas me servirán En estos porque están llenos de vida salvaje Vale Volveré con el cuero Eh... Me pide cuatro Tengo seis O sea que hemos hecho muy bien en ir cazando por el camino Ok, debe haber sido mucho trabajo No lo he querido, ¿no? Sí Queridísimo, le conozco toda la vida O sea, inseparables No me acuerdo ni de su nombre Con esto te lo digo todo Oh, he escuchado un poco sobre él Eh... Mi hija Kindle le mencionó No, creo que está enamorada de él Bueno, bueno, bueno Que aquí te invita, eh Aquí te invita Será mejor que esté interesada en alguien como tú Eres muy ingenioso Ay... Ay... Como... No se ha calado Si es que no se ha calado Kindle ¿Quién es Kindle? Vale, aquí tenemos a Robert Ok Dice Hola, extraño ¿Qué haces en mi tierra? Ya no soy un extraño Soy Recimi, sobrino de Lordan Ok Bueno, si realmente eres sobrino de Lordan No puede ser tan malo después de todo ¿Hay alguna prueba de eso? ¿Una prueba? Bueno, me dijo mi madre Tenía una cicatriz en la mejilla No sé qué Sí, pues eso Mmm... Bastante bueno por ahora Entonces, ¿qué quieres? Me enviaron para avisarte de los lobos No había tenido un ataque de lobos durante muchos, muchos años Demasiada gente vivía aquí ahora y los lobos se están retirando a las montañas Es muy poco probable que vengan aquí Pero no imposible Sambor dice que he visto una gran maná acercándose cada vez Vale Ok Dice, muy bien, me lo tomaré en serio Pero... Me he quedado sin troncos Pues escucha Afuera tienes un montón Así entre tú y yo sin que se entere nadie, ¿sabes? Si puedes conseguirme... ¿40 de esos? ¿40? Construir una empalizada yo mismo ¿Ha dicho? Espera, 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 espera ¿Ha puesto... ¿Ha puesto 40 de verdad? Esto lo del coqueteo exitoso ¡40 troncos! A que me lo farmeo Vale, ya tenemos para entregar el... 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 el odré por ahí Vale, pues tengo varias posibilidades Volver ¿Cómo vamos de... de tecnología? Se me ha puesto en verde ¿Por qué la tecnología se me ha puesto en verde? ¿No está completo del todo? ¿O es simplemente cuando llegue a esto? Tengo curiosidad Porque si no puedo utilizar el... el workshop Y el almacenamiento de recursos A ver, vamos a la construcciones En casa, espera, que loquito, que la lío Aquí nada Aquí ya puedo hacer el almacenamiento de recursos Tronco de madera 10 Vale, vale, o sea que he ganado reputación lo suficiente Como para que me den los apuntos lo suficientes Como para que me den historietas Vale, y también puedo hacer el workshop Vale, o sea que puedo ir a casa a hacer cosillas Y... y ya me farmearé los 40 troncos de madera en otro momento Pues oye, no pinta mal la cosa, ¿no? A ver Tiene una ligera desviación hacia la derecha Así que si yo le meto aquí, le pongo aquí y hago así ¡En la cabeza! ¡Madre mía! Un poquito a la izquierda, ¿vale? Arriba y a la izquierda, increíble Esto, esto ya... Vale, ya He guardado, he vuelto a cargar y parece Bueno, el ciervo ha desaparecido Y vamos a ver ahora si por lo menos me deja beber agua Sí, vale, se acabó el bugueito, ya decía yo Digo, qué triste, no he perdido un par de animales Pero bueno, espero que por lo menos los puntos Me lo hayan dado, ¿he visto un conejillo por aquí corretear? Me gustaría darle Un lanzazo Por el hecho de probar, ¿no? Si ya puedo recoger animales O no Conejito Conejito Pues increíble, ¿eh? Es increíble la desviación Que tiene esto Cogemos la lanza, vale, ahora sí, cogemos la piel Del conejito, perfecto, vale Desbloqueado, menos mal, qué susto Ahora sí, vamos a volver para casa Venga, tira, tira, tira si no nos encontramos Más animales Bien, Agui, hemos llegado Aquí tienes Lo que me pediste Gracias, esto me ayudará mucho Tengo muchas Tengo unas semillas de cebolla Aquí tal vez no las uses Ok, veamos La costurera no tenía Cuerpo para darte el odio Así que tuve que cazar algunos animales Vale, explicamos y tal Dice, entonces puedes crear herramientas Y cazar tú mismo Es asombroso Las mujeres te van a adorarte Sí, pero aún no lo saben Tú y yo sí, pero ellas todavía no ¿Qué quieres decir? Hablo de la hija de la costurera Bien hecho, pero no era ella Vale, hablamos sobre la hija de la costurera Vamos, lo dudo Solo soy un granjero Y conozco a Dorobrina Desde que era niño Crecimos juntos Pues eso Suelo ocurrir No crees que lo habría sido Sí, sí Habrías notado Que no notas nada Que somos así Exactamente Sobre tu caza realmente impresionante Lo aprendiste por ti mismo Mi padre me transmitió Algunos conocimientos Y una vez que hacé Un conejo bajo Su supervisión Cuidado, eh Que me miraba mientras lo hacía Te envidio Mi padre solo me enseñó A trabajar en el campo Y eso es bastante duro Vas a sacar un brazaco enorme O sea, me diré Exagerado Sí, tiene sentido Es la hora de que me vaya Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno, pues parece que Alwin me ha dado más misiones Más misiones me ha dado Espera al día siguiente Vale Alwin tiene muchas misiones, eh Por lo que veo Bueno, pues vamos a irnos A casa tranquilamente Si descubro dónde está Vale, todo de frente Ok Vámonos a casa Y vamos a construir Ese par de cosillas Que nos han dejado nuevas Y así vamos avanzando Un poco con todo Ahí Vamos a hacer un poquito de carne Que esto imagino Que nos dará también puntos, ¿no? Del tema cocinar Y cosas así Y a su vez Pues vamos a coger Un montón de troncos ahora Voy a intentar recogerlos De lo que viene a ser De los troncos lejanos, ¿no? De los árboles lejanos Para que poco a poco Pues no me quede Sin troncos tan cercanos Para cuando necesite Hacer algo rápido O algún tipo de reparación O similar Las casas se van estropeando Con lo cual Hay que repararlas Y de vez en cuando Necesitaremos materiales Como paja O palos O troncos de madera Para poder repararlo Que no está nada mal Esta carne rostizada Que lo que viene Será hecha Buscada al fuego Vale De momento Me vale con eso Vamos a comer La carne rostizada Me quedan 11 Perfecto Vale Acabo de consumir Las 11 O sea que con 11 Más o menos Me apaño Para subir de comida O sea No te puedo decir nada No te puedo decir nada Venga Es hora de talar Vale Vamos a ver Tengo ya algunos tronquilios Así que vamos a ir a recursos No Almacenamiento Necesito Tres más Pero no me No me dejas ponerlo Y luego Tengo que tener los tres más ¿No? Vale Pues ahora sí que voy a coger Uno de por aquí Porque en cuanto lo tengan No voy a poder ni moverme De hecho puedo hacer una cosa Vamos a ver Donde están Los palos Los palos El estiércol Puedo ir a dejarlo a casa Vale Voy a hacer inventario Y ya ponemos El almacén Vale Ahora sí ya debería De tener todos los troncos He vaciado De todo Dejado hasta el dinero Dentro de casa Espero que nadie Venga a robárnoslo Y luego pues vamos a ver Almacenamiento Vale Perfecto La puerta Quiero que dé hacia adentro Vale Esto sería como una especie De cuadradito Sé que tengo Los cultivos justo enfrente Aunque no se vean Muy bien Vale Y esto sería Aquí No Pero esta es la entrada Y otra entrada por aquí No Pues entonces así no la quiero Lo quiero del lado contrario A ver Sácate el martillaco Destruir Reduzca el contenido De cofres al límite Apropiado para Vamos a ver Quiero destruir esto Se me ha roto el este Y no la Pero bueno Pero que es El almacén indestructible Vale Vamos a hacer otro martillo A ver No lo quiero así Y como no lo quiero así Quiero quitarlo Es que es así de simple Destruir Reduzca el contenido De los cofres Al límite apropiado Pero vamos a ver No me deja destruirlo ¿No? Bueno pues Lo dejaremos así ¿Qué se le va a hacer? Mi cofre un pozo No me gusta esto nada Pero bueno Cuatro troncos Palos Me imagino Que paja también Vale Pues vamos a construir El granerillo Porque lo otro ¿Qué era? Tenemos construcción Esto aquí Nada Eso está ahí controlado Esto por aquí Nada Vale Lo otro era esto Que necesito también Ocho troncos El workshop Vale Vale Venga A conseguir materiales A talar ahí Con un cerdillo A ver ¿Dónde está la puerta? Vale Esto es grande Esto es así Vale Este lo voy a poner Al lado de casa Vale Ya que va a ser La zona de trabajo Pues va a estar aquí Al lado de casa Cerca del camino Y cerca de La zona de troncos De herramientas Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Y ahora voy a coger Un montón de puestes De paja De tronco De madera Porque vamos a construir Todo esto Bien amigos Estoy volviendo Porque he ido a recoger Paja Que se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Me he puesto a coger paja Como si no hubiese un mañana De hecho He cogido Exactamente 351 de paja Que si lo vendiese Ahora mismo Serían 351 de oro Así Para empezar Me he venido arriba En lo que tienen estas cosas Así que Quiero acabar primero El Black Smith Este Vamos a ver Si me da la herramienta Para todo lo que tengo que ponerle Venga Vamos a ir poniendo bien Ahí Madre mía 351 Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Venga Así pasa Que se me ha hecho de noche ¿Sabes? Es como una de Venga Os voy a dar un poquito de luz A lo mejor no merece la pena ¿No? Así que se ve un poquito mejor Va Eso es Venga Muy bien Perfecto Bueno pues esto lo vamos a tener Ya en breves ¿No? Vale Pues ya tenemos el El Black Smith Este Correcto Vale Para poder trabajar aquí Con lo que sea Banco de trabajo del taller Herramientas de madera Oh Oh Shit man ¿Qué tengo por aquí? Vale Para hacer las lanzas La azada El martillo Quiero el arco Quiero el arco Dios mío Quiero un arco Darme un arco Mi vida por un arco Y herramientas de piedra Lo que viene a ser Bueno pues la azada El cuchillo Lanzar roca ¿Un lanzar rocas? ¿Estamos hablando de un tirachinas? Y el hacha de hierro Vale Quiero hacer el lanzar rocas Yo creo que lo del lanzar rocas Esto se A ver Espera 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 Sé que se ve poco Sé que se ve poco Piedra para tirar 5 Ojo O sea Yo puedo Espera 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 Piedra para tirar Equipar en el En el 6 Por ejemplo No hace falta que lleve dos bolsas Madre mía ¿Y esto cuánto quita? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto daño tiene esto? Una piedra para lanzar Y ya estaría ¿No? O sea Por si me quiero defender A base de pedruscos ¿Vale? Vale, vale Curioso Bueno pues piedras para lanzar A ver Bien Vamos a acabar ya con esto Me quedan un par de troncos Uno aquí Otro allí Y yo diría que esto ya está ¿No? Interior Remocionamiento de recursos Ok Sí Vale Pues yo diría Que mi almacén de recursos Ya está terminado Es de noche Si apago la antorcha ¿Cómo se ve? Bueno Se oscurece bastante Vale, vale, vale Pues ya hemos terminado El almacén de recursos En el cual Tengo mis dudas Quiero coger Porque había dejado por aquí Bastante paja A ver Eso es Vale Se supone que si este Es el almacén de recursos Yo tengo que venir aquí Y decirle Voy a dejarte Todos mis recursos ¿No? Como por ejemplo La paja Eso es Los palos Así por empezar Con algo ¿Sabes? ¿Y aquí se va organizando? ¿Cómo va la historia? No 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 Aquí no aparece nada ¿Cuánto tengo? 13 kilos de 300 Bien 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 13 kilos de 300 No va nada mal la cosa No va nada mal la cosa Bien ¿Qué tenemos por aquí también? Tenemos habilidades Hemos subido varias Hemos subido puntos de talento Para gastar De Lo que viene a ser Supervivencia No sé si Si subir No sé si subir La conocimiento De supervivencia Porque hay así Alguna cosa Más Pescador Límite de repescador Movimiento Un 10% Más rápido Es verdad que esto Me vendría muy bien El tema De atleta Del consumo de energía Bueno Me estoy dando golpe Atraso todo No me vendría tampoco Nada mal Sólido como una roca Recibo un 10% Menos de daño Eso como que me influye Hala poco No creo que nos hagan Demasiado daño Ahora Hasta el momento Y luego por aquí Pues bueno Aquí tenemos en elaboración Esto determina Que tan buenos somos En la artesanía La herrería La costura Y la cocina Vale ¿Qué me interesa? Un punto habilidad Actividades de elaboración 10% Lo hace más rápido En madera y piedra Coser ropa De lino y pelaje Un 10% más rápido De esto Vamos a subirnos Habilidad Sin más Vamos a ser más hábiles Y del tema De la pesca Tolerancia a la temperatura A ver Va a venir el invierno Y Creo que ponernos Tolerancia a la temperatura Nos va a venir bastante bien Superviviente Dice Pérdida de alimentos Y de agua Un 20% más lenta Estoy entre Me gustaría ponerme más superviviente Incluso Conocimiento de supervivencia ¿No? Que me de dos En vez de un punto Me da dos Vamos a ir subiendo Este ¿Vale? Y ya veremos Los sensibles Que somos al frío Pero porque así En vez de que me den Un punto Cada vez que cojo Una valla Me van a dar dos Con lo cual Eso está bastante bien Porque me va a reducir El tiempo En el que voy a ganar Luego al final Muchos más puntos Bien Dicho esto Y dejado aquí Materiales Pues yo creo que lo vamos a dejar Ya por hoy Tengo un tronquelio ¿No? Tronco de madera Ahí estamos El tronco se coloca Por algún lado No ¿No? Nada Me imagino que hasta que no esté Bastante lleno No se verá aquí la imagen De que tiene Cuanto tiene Y esas cosas Vale Perfecto Bueno pues ya tenemos Dos edificios nuevos Lo que viene a ser El almacén de recursos Y el workmeade este Para construir herramientas Y demás Cosa que no está Nada mal ¿Cómo vamos con el tema De tecnología? Vale Tenemos casi 100 puntos Para la leñera Eso está cerca Por cierto Esto de la pala Me cuesta 50 de oro Yo creo que el esquema Ya podría comprarlo Lo que pasa es que Tengo todo el dinero guardado Y luego el tema Pabellón de caza Tengo que mejorarlo todavía El tema de la caza Almacenamiento El workshop Que ya lo tengo Que podría hacer Pila de 10 pernos De madera A ver Los pernos son Para las ballestas Yo quiero un poquito Estil Para ballestas Se puede fabricar En pabellón de caza Talleres de herrería Tal Más que la ballesta Me interesa el arco Soy más de arco Que de ballesta Porque la ballesta Suele ser bastante más lenta Y el arco Suele ser bastante más rápido Así que yo lo voy a dejar Por aquí hoy Ya esto va creciendo Va gestionándose Tenemos la casa principal Con nuestro taller al lado El almacén detrás Ahí vamos a ponerle Un poquito de huerto Y luego pondremos Más casas alrededor De todo eso Y a su vez así Vamos a ir ampliándolo Todo un poco Que no va a estar Nada mal Vale Que susto Vale Llegado Cuando pasa el día Directamente sales en En lo que viene a ser Tu casa Que susto me lo ha dado Bueno pues estamos En que época estamos ya Estamos en invierno Ha llegado el frío invierno Estamos a 10 grados Otoño Tal Pum 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 Y veremos Habíamos que en casa Que llueve mucho Pues eso Ha llegado el invierno Lo miramos desde la ventana Se nos acaba la antorcha Y lo dejamos por aquí Y el próximo más Espero que os esté gustando Y nos vemos con más Adiós Chao Chao